¿Qué hacía? Porque a ellas les entra el espíritu de la limpieza. Es una cosa, pero que todo el mundo tiene que ponerse a limpiar y yo estoy repitiendo la misma tradición. No, la vara screen es en Navidad no era. Sí, no, es completamente limpieza profunda para la decoración de Navidad. Así que ya saben, entra a nuestro hashtag que va a ser Mami en Navidad. Y nosotros arrancamos con la comedia. ¡Ringos! Mami en Navidad. ¡Briga, briga con las palmas! ¡Vamos todos a cantar! ¡Lirar, irar, irar, irá! ¡Lirar, irar, iré! ¡Lirar, irar, irá, iré! ¡Horé, venidos amigos! ¡Somos a gozar! ¡Bienvenidos! Todos en el mundo público siempre se llen... ¡Exicráculo! En estos momentos queremos hacer un disclaimer. Llegó el momento de uno de los segmentos favoritos de todos ustedes, la novela de Don Rey Misco, donde el público que está aquí puede ser el protagonista de nuestra historia. Vamos a apagar las luces y las cámaras para que si hay alguien que está en contra o no quiere pertenecer a esta novela, no quiere ser uno de los protagonistas, recuerde que puede ser usted, salga ahora o calla para siempre. Si hay una persona que quiera abandonar el estudio porque se supone que esté trabajando, o se supone que todavía no haya empezado las vacaciones de Navidad, o se supone que no esté con la persona que es, este es el momento de abandonar el estudio. ¿Está todo en oscuridad? Parece que nadie ha abandonado el estudio hasta ahora. ¿Está todo negro? Pues ahora damos comienzo a la novela de hoy. Y la novela de hoy se titula La Candidatura. Nuestro protagonista es Julio Ramos, un influyente político que se va a lanzar para la alcaldía. Su esposa Carmen, una hermosa mujer que sueña con ser la primera dama de la capital. También Carmen y Julio tienen dos hijos, uno es Marco y la otra es Sofía. Todo iba bien hasta que surge un candidato para retarlo en la primaria. Él es Cheo Figueroa. Un candidato del pueblo. Cheo estaba casado con María, que también sueña con ser la primera dama de la capital. En plena campaña le aparece a Julio un viejo amor. María que lo llama y le dice, Julio, ¿qué es esto? Es una fiesta patronal en que se conocieron y se enamoraron. Nació un hijo que es idéntico a Julio Igualito y se llama Julio Junior. Y lo van a decir en la prensa. ¿Qué pasará? ¿Destruirá esta noticia la carrera política de Julio? No se pierda el próximo capítulo de la candidatura, donde los protagonistas son nuestro público televidente y el que está en el estudio. Es así, señor. Siempre hay una historia que vemos a través de las cámaras, donde usted se siente identificado. Por eso es así que le llamamos público televidente, más el público que está aquí en el estudio. Le damos un fuerte aplauso a nuestro juez de hoy. Por aquí tenemos a la Inca. Inca. Saludo, Inca, que no es la India, es la Inca. Saludo, don Rey Misco, yo estoy tan contenta. Estoy tan contenta porque por fin ya salieron la línea de mis teces. Ah, salieron la línea. Ya salieron mi línea de mis teces porque el té Inca es el mejor, de verdad. Usted tiene que probarlo. Lo pueden pedir en su farmacia favorita, don Rey Misco, de verdad. Y si dicen que lo escucharon aquí, tienen un descuento. ¿Sabe qué, don Rey Misco? Que si el té Inca es feliz. Que si el té Inca es un aplauso para la Inca que está con nosotros nuevamente. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro segundo jurado desde México. Nos llega el mexicano, Joseph Fonseca. Bienvenido, Joseph. Está todo tiempo de su vida. Saludos, don Rey Misco, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y qué ha pasado con tu heredas? Bueno, todo muy bien. Vine comiendo tacos. Llevo un par de semanas comiendo tacos y solamente tacos. Tacos y enchiladas y... ¿Cómo es eso? Bueno, los nachos me gustan, pero le dicen que son temes. Y yo soy purito, un purito mexicano. Es que nos acabo de anunciar que usted viene directo de México. Qué bueno que está aquí con nosotros, con nuestra experiencia, a traer la... Esta noche. Ahora vamos a traer nuestro tercer jurado, el más querido, el querendón, Fernando Adrede. Saludos, don Rey Misco. Yo quiero que sepa que usted, para mí y para todo el público, usted es como un regalo de Navidad. Solo le falta yo, que sería su moñita encima el regalo. Le envío un abrazo, don Rey Misco, como se lo puede dar, me lo voy a dar yo mismo. A ese hermoso público le envío un abrazo, como se lo puede dar a cada uno, me lo voy a dar yo mismo. Eso sí, les envío un besito volador. Y le doy la bienvenida a nuestro invitado, Joseph Fonseca, que si tú eres el jinete, yo soy tu caballito de palo. Bueno, estamos listos, público, estamos listos para la competencia. Y traemos a la primera participante, Limarí Fuentes. ¡Que pase, Limarí! Limarí, acompañada del gran charral, que estamos a dos semanas que no le silba la ropa. ¡Sigue comiendo lechón en esta Navidad, puerco! Y este es el traje más grande que hemos conseguido. Así que... ¿Cómo están ustedes, Limarí? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. ¿De qué parte de México vienen? De Cancún. De Cancún, ¿a qué se le diga? Bailarina. ¿Bailarina en Cancún? ¿Bailarina exótica? También. También bailarina exótica. Muy bien, ¿y qué nos viene a interpretar de que esta noche es tan bonita? Mentiroso. ¿Mentiroso de cada alguien? No a nadie. Gracias a Dios. Vamos a escucharla entonces. Limarí, adelante. Los micrófonos, el escenario es tuyo. Pendiente el jurado. De las pocas veces que el público lo hace solo sin yo darle instrucciones. Pero vamos a ver lo que nos tiene que decir la Inca. Adelante, Inca. Mira, de verdad que el que te dijo, participa, que tú cantas bien. Es bien mentiroso, de verdad. Yo que estaba tan feliz con esto de mí. Tú me acabas de chupar la energía, mi amor. Yo estaba muy feliz, de verdad, que para ti no hay té Inca, para ti hay té Rajo. De verdad, porque... Oye, es que canta de verdad espantoso. No es que cante feo, es que canta feo y duro. ¿Feo y duro? Mira, Giselle cantó espantoso. ¿No cree que fue un poco cruel con él? No, no, no me gusta té Rajo, no me gusta para... Bueno, bueno, pero sí que sí, yo sé, yo sé usted que se diga también el merengue. Bueno, para mí yo la encontré súper bien. Qué buchero. No, sinceramente, y estaba cantando muy afinada y un poquito fuera de tiempo, pero dentro de que estaba leyendo la letra, que no se la sabe, estaba cantando muy bien. No sé. No sé. Yo sé, de verdad ahora te pregunto, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Es que la India me tiene loco con este Inca este. Bueno, vamos a ver al maestro de los maestros, a ver lo que nos tiene que decir, Fernan. Mire, don Remisco, quiero decirle que cada década nace una estrella. Y hemos sido afortunados de ver el nacimiento de una estrella. Mi amor, te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres maravillosa. Te envío un abrazo que me voy a trapar, me lo voy a dar yo mismo. Para ti, un besito volador. Y tu apellido es Fuentes, ¿no? Pues tú pon la fuente que yo te ponga el chorrito. Oye, por favor. Vamos a traer segunda participante de la competencia de hoy. Con el doble. Lo que estoy viendo son dos charrales por mi madre. Él es Jorge García. ¿Qué pasa, Jorge? Jorge, ¿con quién vino a esta hermosa actividad que veo que se está riendo por aquí? Con la Saico. ¿Con la Saico? ¿Quién es la Saico? Marañera. ¿Y claro, quién es ella? Es una persona, dígame, su compañera, su amiga, su vecina. Esa es mi esposa. ¿La Saico? ¿Tú no sabes lo que te espera esta noche? Cuando la Saico haga su trabajo. Bueno, ¿qué nos viene a interpretar? Romeo Santos, usted... Es un placer. Bueno, con el tema... Propuesta, propuesta indecente. Dedicada a la Saico. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Si has hecho algo travieso alguna vez. Es más divertida si huele a un peligro. Si te invito a una copa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El público se queda porque se detuvo la canción. Pero hoy se soltó, caminó por todo el escenario. Vamos a ver lo que nos tiene que decir la Saico del jurado. Ella es la inca, inca. Mira, de verdad que... A mí me enseñaron que cuando uno no tiene nada bueno que decir, uno se calla la boca, ¿verdad? Exacto, sí. Pues eso mismo deberías hacer. Mira, yo te voy a dar mi crítica. ¿Le va a dar qué? Le voy a dar mi crítica. ¿A qué? Ese es tu problema, si se la quieres dar... Allá tú. ¿Verdad que soy otra? Soy otra, lindo. Parece que quieres problemas con la Saico también. Le voy a dar mi crítica. ¿Usted tiene algún paladar puesto o algo? Tiene frenillo hoy. Mira, yo no voy a terminar la oración así que la termina tú en tu mente, ¿ok? Eso fue una mier... Canta horrible, espantoso. Increíble. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, nada. Vamos a pasar. Yo sé. Por favor, le voy a pedir que sea así, ¿sí? El hombre es tremendo, animador, enciende el público. ¿Lo encendió? Se sabe la canción, no estaba mirando el karaoke. Y lo más importante es que canta bien desafinado. Bien. Gracias, gracias. Bueno, Fernando, queda las manos tuyas en este destino del caballero. Déjame ver cómo te digo. Después del ofrecimiento de mi compañera, yo también te voy a dar mi crítica. Honestamente, tú ahora mismo eres un tesoro, de verdad, eres un tesoro. Yo te lo voy a decir lentamente para que tú me entiendas. Para mí, tú eres fabuloso. Te envío un abrazo, como tú me lo voy a dar yo mismo. Te voy a enviar un besito volador, pero con la Saico aquí, jamás. Y como eres un tesoro, voy a quedarme pensando a ver dónde te entierro. Bien. Bueno, vengan por acá, por favor, inmediatamente, que desde aquí a mi lado, joder. ¡El aplauso para Limarí Fuente! Limarí hasta ahora está ganando, pero dudo que sea por mucho. ¡Aplauso para Jorge García! ¡Ganó! Aquí tiene el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, CACH, 200 centavos, con la fecha de hoy, firmado para usted. ¡Dice! ¡Ganó, ganó! ¡Qué bueno que ganó! ¡En el show de Raymón fue donde ganó! ¡Adelante, Puerto Rico! ¡Ganó!